En mi mano un nublo, den un spring break, si a los cabos voy Más bien artista soy, me gusta pintar y eso se me dio Así me desestresó, me les presentó y el Alex soy yo En un cuadro pintar, puedo transmitir mi mentalidad Billetes generar, en yate pasear, solar, arena y mar Compas David y el Cos, hay buena amistad, diez de corazón Un Cristo en mi pecho, me cuida donde quiera que voy Con mucho talento, tengo corta edad y esto se me dio Y arriba la perla viejo loco, puro JTM Music, Manuel Rodríguez Con suela roja voy, de diseñador lo que calzo voy Comerciar se me dio y el reflejo de hoy se ve en mi inversión Mis padres firmes van y hay tormentas que pueden superar De cero comencé y lo que planee me pegó muy bien Playerita hubo voz y allá por Cancún con lentes de sol Con el Quique y el Güero, los pollos buenos mis primos son Con mucho talento, tengo corta edad y esto se me dio Trabaja en sus sueños, hoy todo se puede teniendo visión Mi amor La Viñez La Viñez Y la Viñez Y la Viñez Gracias.